El rebote, Acevedo para el segundo, gol de Acuña, gol de Acuña, gol de Acuña, gol De Rentistas, Matías Acuña encontró la pelota en el área y definió sin oposición alguna, duplica distancias en renta a Acuña, cerca del cuarto de hora Queiroz que saca el centro, pica Acuña, gol, gol de Rentistas, Acuña señores que tiene por supuesto los ojos bien abiertos y el olfato bien prendido por allí para tocar la pelota cuando Fiermarín la terminó perdiendo El segundo está Burgos, viene Acuña, gol, gol La línea de sentencia, nadie la empujó, viene el centro para Acuña, gol, gol de Atenas Aparece Matías Acuña para definir, centro de Sosa y el gol del 14, señoras y señores Minuto 27, se rompe el cero aquí en la Teja, está ganando Música Música ¡Gracias! 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 Ahí viene el pelotazo de Queiroz, al segundo palo se mete Acuña, la busca, gogo. Pelotazo para Acuña, venta a Berri, lo choca Acuña, para mí vale, para mí vale. Ahí gana Acuña, acompaña Silveira. Allí domina Acevedo, va corriendo Acuña, mano a mano, mano a mano con Barilla. Ahí viene Acuña, falta de Barilla. Barilla de Albion, intentando obstaculizar la visión del arquero. Acuña, ahí rasaba el notable. O le da tres delanteros, más allá, que ahora la va corriendo Acuña. Toca Acuña, vea Benito. Acuña, quiere pasar Acuña. Fernández otra vez para Acuña, pase para el nano Acevedo, ataca la pelota, va a entrar al área Acevedo. Levanta Matías Silveira, viene para Acuña. Domina Acuña, va a tocar por el medio para... Buen quite de Matías de armas, esperando Queiroz. Alimentaron desde muy lejos con pelota dominada y terminaron haciendo el gol. Acá viene Silveira, adentro espera a Matías Acuña. La recuperaba Couto, Acuña para Acevedo, para Couto, para Couto, para Couto, va Couto contra Erga. Pinto. Matías Acuña con espacio. Y adentro Acevedo, y adentro Fernández. Ahí viene Acuña, va llegando también Queiroz. Apertura para Queiroz. Va con cuatro rentistas, viene Queiroz. Se la lleva Queiroz. Acuña, Acuña con el pase para Silveira. Por el medio va Acuña, Silveira, viene para Acuña, sigue Queiroz. Acuña, se suelta Pérez, se dobla el ataque. Franco Pérez, Silveira. Para el nano Acevedo, se perfila Acevedo. Ahora Acuña, como viene Acuña. Acuña se acomoda, Acuña atrás para Rigolito. Cierre por dos. Es el peor momento en la mañana para el bicho colorado. Por el número tres hacia adelante, va para Valentina Moroso. Acuña que gana, Acuña que se acomoda, saca el intento, dio rebote Rodrigo Rodríguez. Juniors frente a progreso. Matías Acuña, buena pelota para Gastón Rodríguez, se encara Rodríguez. Al lateral Rodales, para Acuña, no pudo González, le queda Acuña, ahí está. Matías Acuña. Esperando también por Acosta, le queda Acuña. Acuña y el balón, Acuña y el pase, para Acosta, al arco.